Bueno, hijas, mañana se los pierde la retreta, ¿verdad? Entonces tienen que levantarse bien tempranito para avistar los trajes y por favor, se comportan como señoritas de centro, ¿verdad? Vean que ahí hay muy buenos pretendientes. Hay que aprovechar porque si no me las dejo el tren. Y yo no quiero solteronas en la casa. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien, sí. Mami, ¿y Ruth va a ir? Ruth, ¿usted piensa ir mañana de retreta a ver si acaso? Claro que sí, ya esta soltería me está matando. Voy a ver si encuentro algo porque, uff, imagínate, ya me está dejando el tren. No, no. Bueno, ahí hay un tren. Así también le cuido a las chiquillas para que sepan los cofes porque con tanta cosa hay tanto que va. Sí, ahí hay uno del apellido Montialegre. Tal vez, algo me han dicho que se ha fijado usted. Entonces puede ser que tal vez se le haga, se le haga el milagrin. Yo prefiero que los Durán porque los Montialegres no. Bueno, hay que poner a San Antonio de cabeza. Ya lo puse, si lo tengo con tono de desencantes y de todo y nada, muchachas. Bueno, yo creo que si usted mañana lo consigue, se nos va a quedar. Beatrixita, usted que es la menor, con cuidadito, ¿verdad? Por favor. Qué hijas más calladas como yo, gracias a Dios. Mami, vengan a la pulperilla, por los montados. ¿Dónde acompañan? Sí. Traen leche y huevos. Porque tengo que hacer eso. Tengo que decirle, ¡Gretel! ¡Gretel, qué pasó con el café! Ay, patrona, patrona, un momentito, ya le estoy por café. Tenía fraserillita porque si no, la puso con su mamá. No, es que estaba gustando huevos que la gallina. ¡Gretel, yo quiero café! Un momentito. Niña, ya le estoy por café. Después, primero vamos a misa, porque el padrecito me dijo que teníamos que ir todas. Y después, vamos a la retreta. Y a más tardar, a las 5 de la tarde, tenemos que estar aquí, porque después de esa hora, señoritas, no tienen que entrar en la casa. Usted que es media mal portadita, cuidado, yo la conozco. No, yo, es que no se ría, porque usted anda por ahí también. Y llega, dice, ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta? Porque yo no me doy cuenta. Ay, hermanita. Ay, ya sí, yo no. Ahí se esconden las cositas, pero yo las oigo, yo las oigo. Y usted no me haga esa carita, porque usted también está entre esa pelota. Les quiero muy calladito, porque yo no la les voy a dar con nosotras. Buenas, buenas. Buenas, doña María, ¿cómo está? Muy bien está, amiguita. ¿En qué le puedo ayudar? Ay, figúrese que es que necesito, últimamente he sentido la piel muy reseca y necesito algo para la cara, porque usted sabe, lo olvidan, las compras, se me olvida la sombrilla. En fin, doña María. Y además, quiero que mi esposito después ponga los ojos en otra mujer, entonces quiero ver si me puede dar algo, una cremita que me pueda ayudar con la piel. Sí, eso es muy importante, porque ahora hay cada avispada, que si uno no se cuida y se pone fe, se lo lleva a la corriente cualquiera. Vea, mi amor. Sí, precisamente yo tengo un remedio buenísimo, que es para cuidados de la piel, no solamente del cutis, sino de toda la piel, que es a base de zanahoria y de miel de abeja. Usted sabe que la... ¿Usted conoce las propiedades, mi hijita? No, doña María, no. Ay, mi amor, tiene que estudiar un poquitito más. Es que mi mamá me mandó con usted, porque usted es la conocedora del pueblo. Está bien. Eso contiene la vitamina A y C, ¿verdad? Usted sabe que la miel de abeja tiene en cantidad de propiedades que son buenísimas para nuestro... parte exterior, pero también para nuestra parte interior. Entonces, para la cara, usted llega y se lo pasa así, excepto, ¿verdad? Usted libera de estas zonas, después la deja 15 minutos y con agua libre se lo quita, ¿verdad? Para los cuidados de la piel, usted simple y sencillamente raya la zanahoria y se la va a poner así. ¿Ve? Entonces, eso me le va a ayudar, mi hijita, mucho. Muchísimas gracias. Doña María, ahí le mandamos una botita de carne en agradecimiento. Muchas gracias, mi amor. Nosotros preocupes. Gracias. Dios la bendiga. Madre, las chicas están... Mamá, ¿tenemos? Ah, bueno, yo las escucho. No, no. 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 ¿Por qué duraron tanto? Es que no, estaban los juegos ya estaban. No, no, no. Cuidado ustedes, caramba. Tienes que fijarte mal, muchacha, en estas huilas cuando las mandaste a ser mandado. Sí, porque yo no quiero a nadie con una pata banjo aquí, jamás, jamás, jamás. Mami, ya ven las chachas para que nos agarren. Vete. Feliza. Vete. Y ahora sí, vengo. Feliza. Ahí trajeron el que da leche y el... Juanita, Juanita. Para hacer el malcito, por favor. Ay, a la cocina. Y que no se les queme, porque la última vez estaba todo quemado. Bueno, hijitas, me voy a ir a vice. Se comportan, ¿verdad? Bien, juiciositas, no queremos sorpresas cuando venimos. Ay, te ha dicho, ya se enferma. Vamos, vamos. Deberíamos hacer algo. ¿Por qué no vamos a parar? ¿Por qué? Vamos. Quisinde, seetu, dice. Cinco, Jesús. Trofeos. Quisinde, cinco, seis, 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 seis. Chicas, seis, 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 seis. Se escaparonos. Oye, coge sus calles, ve. Coge sus pies, va. ¡Ya! A ver ¿Qué pasa con agua mamita? ¿Y un papel de igénico? ¿Para un papel de igénico? Si, pero me lo apunta porfa Ah si claro, es mas puede llevarse esto, esto es lo ultimo para el pueblo, para que se alumbre No es que ya compre dos candelas Y para los chiquillos puede llevar esto, y en la ciudad está lo mejor Esto lo pone a jugar a los chiquillos No, 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 no Ah saben quien, para el marido de malutega, el marido de malutega, el marido de malutega Ay que está bueno Este es el marido de malutega, esto es pura chicha Bueno, esto es de la fabricación casera, de receta de pomado Pero me lo apunta, verdad? Cuanto leo? Porque mi pedido pasa a pagar a los chiquillos No, no, ese sinvergüenza todavía no se acercó Ay que pena Y todavía me pido tiempo Pero el problema es este, me pasa el concepto Llévele, llévele para ver si me paga, a ver si pella No, porque se me hace mal la cuenta Que la patrona dice que le apure, que está ahorrando mucho Ay Dios, pero la patrona es para la patrona, es para mi Que me mando a hacer las que torna Ay ya, la patrona dijo que le llevara un jugo de esos de naranja Deme, si No tiran de echarme esto, bueno guárdemelo Porque si yo le llego a su casa mayor, me da gusto a dar vuelos Rosita, Rosita, a quien le damos, dígame Pepito, bueno primero quiero, eh, darte estas, estas, eh, que mi patrona me mando con esto Entonces, hey, necesito que me las venden, que me de algo bueno Ya y vamos a cambiarle, dígale a su patrona que esta de cajeta esta mas ingeniada de que no se vende Vamos a tratar que vamos a hacer Y necesito un agua de campo para mi chiquito, esta muy cansado Dígale a chepito que esencia de la casa, que esto es lo mejor, que esto lo pone a britear duro duro Gracias Lleven esto a chepito para que lo ponga mas guapo Y me dicen chepito que quiere una música bien buena Bien buena, vamos a buscar que encontramos Un huepeito Esa, diga a chepito que esa es la que le gusta a el Que más chepito, ahí ve chepito Vámonos a esos pesitos Chaguito, amigo Que raro que sirve Váganle a vos chepito, vamos chepito En ese asiento No, 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 no No, no, no ¡Ay, ay, ay, ay! Pero aquí pinta todo suerte. ¡Rosito es lo que va a dar la grabadora! ¡Rosito Chipe tiene caracheros! ¡Es lo que hay! ¡Rosito Chipe! ¡Rosito Chipe! ¡Háganle Chepito que la música es nadie! ¡Rosito Chipe! ¡Rosito Chipe! ¡Rosito Chipe! ¡¡Más en agua! ¡Más en agua! ¡Más en agua! ¡Háganle Rosita! ¡Bailen con Chipe! ¡Háganle! Vamos señora Marlen, señora Marlen, mi amor, mi amor, que me pongo algo, voy a dar un besito, ay no, porque nunca me viste, ay la llena un bebé. Gracias.